Música ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30. Para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credit Cop en 30 cuotas todo lo que necesitas de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además en otros rubros 24, 18 y 12 cuotas. Infórmate en www.bancocredicop.com ¿Tenés tarjeta Cabal Credit Cop? Tenés cuotas. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Cerrando una nueva semana informativa en este verano 2022, un anticipo de lo que va a ser un fin de semana extra large, como se llama, o extra largo, últimamente a este tipo de feriados que va a ir lunes y martes de carnaval, feriados, aunque comercialmente hay mucha, por lo menos en nuestra ciudad, muchos comercios que van a abrir de distintos rubros el martes, al menos desde la mañana del martes. El lunes se tomará feriado pleno y por supuesto se destaca entre la información de hoy el desarrollo del Festival Gastronómico Picnic que comienza el próximo domingo. Será material de esta noche porque hay novedades. Pero empezamos con la primera nota, tiene que ver con la visita del titular de la agencia Córdoba Deportes. Hoy por la mañana, con una muy buena noticia, acercando un subsidio no reintegrable para el Club Cajú, justamente con destinos para obras de la institución. Estuvimos en el lugar, junto a otros medios, estuvo allí recibiendo a Héctor Campana, el titular de la agencia Córdoba Deportes, el intendente municipal Rubén Dagúm y también el legislador departamental Adrián Escorza. La nota es con Pichi Campana que se recibió el regalo de una camiseta de Cajú y también de Paula Ferreira por este momento tan importante para la institución deportiva de la Avenida Buenos Aires, la recepción de este subsidio. Sí, la verdad que sí, un comienzo de años como este es maravilloso y bueno, nosotros ya hablamos con Pichi agradeciéndoselo, ya que para nosotros es de gran ayuda para poder avanzar y seguir con los proyectos. Y bueno, obviamente agradecer por toda la gestión y obviamente por estar acá porque no nos perdíamos ningún partido nunca. Pichi, bienvenido. Y bueno, no te la sacaste, te la pusiste, te hicieron esa entrega y te quedaste. ¿Qué recuerdo tenés de este club? ¿Has pasado por acá? Sí, hemos venido acá, no sé si hemos venido a jugar, pero sí en alguna otra oportunidad he estado. Para nosotros es importante la tarea de los clubes, eso siempre lo entiende el gobernador. Cuando le propusimos este programa de ayuda a los clubes después de la pandemia, obviamente él rápidamente destinó 100 millones de pesos, que en un principio son 100 ayudas para 100 clubes, con una tarjeta de débito que nos entregue el Banco de Córdoba y que cada club, por ejemplo, en este caso que le hemos entregado la tarjeta, el millón de pesos ya está depositado, entonces le hemos dicho que rápidamente lo gasten, estas son las realidades, pero sabemos y siempre destacamos la tarea de contención y de educación que hacen en los clubes con nuestros hijos. Yo me crié prácticamente desde chico en un club, estaba más tiempo que en mi casa y seguramente acá pasa lo mismo, ¿no? Y más en un pueblo chico donde, bueno, se conocen todos y donde el club es como la segunda casa, así que sabemos la importancia que tienen las instituciones deportivas y lo que han sufrido con la pandemia, ¿no? Y la realidad económica también nos afecta a todos y como siempre dice el gobernador, a los sectores que tienen algún tipo de dificultad, en la medida de las posibilidades, siempre tratamos de ayudar. ¿Cómo se ha hecho la calificación? Porque imagino en la provincia haber muchísimos más para poder recibir en el caso nuestro ECA. Siempre tratamos de hacer un equilibrio entre la realidad de las instituciones, obviamente tiene que estar en regla, tiene una serie de requisitos, tratamos de ayudarlo también a que los clubes estén en condiciones porque después tenemos que hacer la rendición correspondiente al Tribunal de Cuenta de los Montos y vemos el impacto social que tienen, ojalá pudiéramos llegar a todos, esa es la idea, no dejar a nadie afuera. Pero bueno, la realidad es que hoy son 100 clubes, seguramente en el corto plazo ya los completaremos y bueno, esperemos que haya una segunda etapa del programa, ¿no? No es un anuncio, pero yo me imagino, como siempre hace el gobernador, cuando ve que hay mucha gente y ya tenemos más de, yo creo que entre 150 y 200 clubes anotados, bueno, seguramente lo va a tener en cuenta. Pichi, la última de mi parte, ¿qué es lo que se viene en materia de deportes para Córdoba, no solamente sobre la parte de ayuda, de asistencia de algún programa, sino también de muchos eventos en lo que ha comenzado de manera fuerte apostando Córdoba, como por ejemplo el partido de las elecciones eliminatorias, que tienen proyectado para el resto del año? Mira, nosotros entendemos el deporte como una gran industria, esta es la realidad. Yo te podría decir que en algún momento dividíamos al deporte en la parte social, en la parte federada de alto rendimiento y el deporte profesional. Pero después también vos tenés el deporte de aficionado, podríamos decirlo, no se me ocurre un nombre ahora, pero que hay mucha gente que practica ciclismo, trekking, le gustan los deportes náuticos y eso es toda una gran industria que te genere ingresos. Ni hablar de los grandes eventos como vos decías, ¿no? Que venga la selección, que se juegue el ATP 250 en Córdoba, que se jueguen los clásicos, que fue la verdad que una idea que nos sorprendió a todos. Ahora la semana que viene va a venir Boca Central Córdoba por Copa Argentina. Bueno, nuestro estadio Mario Alberto Quepe está a disposición de esos eventos y después para todo lo que te decía, esta industria del deporte que genera mucho turismo, tenemos sierra, sendero, camino, tenemos un mar prácticamente, lagos, un montón de lugares que permite que la gente aficionada pueda hacer diferentes disciplinas deportivas que generan progreso para toda la comunidad. En la oportunidad aprovechamos para preguntarle a la Presidenta del Club Cajú, a Paula Ferreira, ¿cuál será el destino de los fondos que habilita la provincia para obras del club? Bueno, en realidad seguimos con uno de los proyectos iniciales, que es la reparación completa de la cúpula. En este momento tenemos que reemplazar una de las canaletas laterales, hacerlas aéreas, para que no siga ingresando el agua en las lluvias torrenciales. Ese es un comienzo. Después, obviamente, que a través de otros esfuerzos que vamos a tener que hacer, tenemos que hacerle una cobertura de una pintura especial para que ya no tengamos más los problemas con las boteras. O sea, porque en realidad es una cúpula muy vieja y, o sea, para solucionarla tendríamos que cambiarla completa y ponerla toda nueva. Entonces nos tenemos que ir adecuando de acuerdo a las nuevas cosas que hay ahora. Y, bueno, la primera opción va a ser la cúpula, la canaleta de la cúpula, y después, bueno, iremos por los eólicos, la pintura y todo lo que nos resta para... Como objetivo final, ¿vuelve a aparecer este megaproyecto que es ponerle parqueta al piso? En eso estamos. O sea, hay un grupo que ha iniciado diferentes acciones para ver si lo podemos concretar. Pero, bueno, eso está en formación y en trabajo, pero desde la comisión lo primero que tenemos que hacer es solucionar el tema del agua, porque poniendo parque y que se nos llueva sería una locura. Entonces, ahora en realidad vamos por eso y una vez que tengamos eso, vamos a hacer el lanzamiento del proyecto del piso de parque. Cerramos este primer bloque. Antes de hacerlo, vamos con información que tiene que ver con la campaña antirrábica que vuelve a nuestra ciudad y se propone, lo organiza el municipio, por supuesto, y va a estar acompañado junto a médicos veterinarios de nuestra ciudad. Para el próximo miércoles 2 de marzo, inicia la vacunación en el centro vecinal de Barrio Salto. Luego va a continuar el viernes 4 en Plaza Belgrano, lunes 7 en Plaza Mariano Moreno, así continúa esa siguiente semana. Martes 8 en el centro vecinal de Pinares, también va a estar en Corralón Municipal, Plaza de la Intendencia, Plaza Arenales, Plaza Las Heras, Plaza 2 de Abril de Barrio Parque y finaliza el viernes 18 de marzo en Plaza del Sol, Barrio Tierras del Fundador. La campaña de vacunación antirrábica para mascotas, perros y gatos de manera gratuita que organiza el municipio y que inicia el próximo miércoles 2 de marzo en el centro vecinal de Barrio Villa El Salto. En cuanto al vacunatorio COVID de nuestra ciudad, se informa que el próximo lunes y martes días que habitualmente está abierto el vacunatorio, estará cerrado por feriado. Lunes y martes entonces estará cerrado el vacunatorio contra el COVID en sociedad española. Ahora sí, momento de hacer la primera pausa, venimos enseguida con más información. Radio Arte, elenco artístico de expresión, presenta No me hablen de feministas ni veganos. Tragicomedia para mayores, escrita y dirigida por el Chango Casinelli. Una mirada cruda y realista sobre la violencia de género. No me hablen de feministas ni veganos. Sábado 19 de marzo, 22 horas, en la Sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo. Anticipadas a 300 pesos en oficinas de la cooperativa. Se viene un gran picnic en el lago Piedras Moras. El 27 y 28 de febrero desde el mediodía, en la casa del fundador sobre la costanera, llega la segunda edición del gran festival gastronómico que estabas esperando. Stand de resto, food trucks, shows en vivo, charlas, espacios para niños, familias y mucho más. Agenda, el 27 y 28 de febrero, juntos hacemos picnic, festival gastronómico en la costanera del lago, con entrada libre y gratuita. Para saber más, seguinos en las redes de picnic, festival gastronómico. Organiza el gobierno de la ciudad de Almafuerte. Pinturas Riluxa reabre sus puertas para la atención al público. Riluxa, protección, belleza y alegría para el hogar y la industria. Fábrica de pinturas Riluxa ahora atiende nuevamente al público en su planta de España 254. Y para tu comodidad, atendemos en horario corrido de 9 a 16. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Pinturas Riluxa. Jack, Jack, Jack Money, vamos, 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 vamos. Viernes por la mañana, gran movimiento de maquinaria, de personal. Se están ultimando los detalles para la segunda edición de Picnic, que tendrá inicio el mediodía del próximo domingo. La gran novedad que apareció en la mañana de hoy y que el municipio organizador de este evento entregó a los medios y difundió en las redes es que se suma un día más. El martes feriado de carnaval también será la tercera jornada de Picnic 2022. Así es, Picnic es un picnic extra, extra large, como nos gusta llamarlo. Era una idea que venía hace varios días, trabajándose, digamos. Y bueno, ahora, en base a los datos que obtuvimos, digamos, de la provincia, que es un fin de ocupación plena en todo lo que es la provincia de Córdoba, y también en nuestra ciudad es que decidimos por esta situación de la ocupación que merecía Picnic darse un día más en nuestra ciudad. Bueno, algo novedoso que tenga este nuevo día, que va a ser el martes, que es feriado, por cierto, y en cuanto a la grilla de artistas, ¿cómo se van a dividir? La grilla de artistas, algunos de los artistas que estaban previstos para el día domingo van a pasar para el día martes, las charlas también van a pasar para el día martes, y entonces vamos a equilibrar lo que es domingo y martes con los artistas que teníamos previstos para el día domingo. ¿Suman más trabajo para todos? Sumamos más trabajo para todos, fue una decisión con el equipo y dijimos, bueno, hacemos un día más, hacemos un día más. ¿Lo consultaron sobre todo con los gastronómicos de la ciudad? Por supuesto, lo consultamos con ellos y ellos también felices, porque siempre hablamos, el trabajo ya está hecho, el predio ya está armado, es un esfuerzo más un día más que seguramente nos va a traer muchos más beneficios a todos, así que por ese lado fue que se encaró esta extensión. Continúan los incendios en corrientes, más allá que hoy, llegó una buena noticia, hay un frente de alerta meteorológico muy importante con lluvia que va a llegar a partir de hoy y durante el fin de semana, sobre todo en la reserva de Libera, que justamente es el que hoy por hoy está marcando mayor preocupación en corrientes por todo lo que significa esta reserva natural, no solamente de forestación, de árboles, de distintas especies, sino también de los animales, la fauna que existe en esta reserva. Así que ojalá esto se concrete y la semana próxima podamos dar todos los medios mejores noticias respecto a los incendios en corriente, que ya se ha cobrado más del 10% del territorio de esta provincia del noreste argentino. Bueno, hablando justamente de esto, vamos a emitirles una nota a nivel internacional que hace referencia a esta devastación que ha alcanzado los incendios en corrientes en toda esa superficie que ya se ha quemado. Y en el informe, por qué lo vamos a reproducir, aparece un testimonio de un bombero de nuestra ciudad que hoy por hoy está trabajando o forma parte del equipo técnico de acción ante catástrofe que ha creado la provincia de Córdoba, el gobierno provincial, y Mauricio Alba forma parte de este equipo y está en corrientes y justamente le tomaron testimonio sobre los trabajos que está llevando adelante este equipo ante catástrofe conformado, insistimos, hace pocos meses por parte de la provincia de Córdoba. Un imparable fuego a solesteros de Liberá en corrientes al noreste de Argentina. Desde diciembre, los incendios han devorado el 9% del territorio, causando daños ambientales y productivos incalculables. Además, dejaron decenas de personas evacuadas y casas destruidas. La zona fue declarada bajo catástrofe ambiental. La situación es crítica, el fuego es incontrolable en ciertos momentos, pero bueno, la idea de esto es trabajar en conjunto con la gente local y nosotros, con nuestros recursos, con los recursos de la gente local, nuestra táctica de trabajo y tratar de ayudar a corrientes en lo que más podamos desde nuestra parte. Aquí se viven dos años de sequía inédita. El fuego calcino bosques nativos y pastizales de Liberá, un humedal de 1.300.000 hectáreas, de una gran diversidad que alberga especies amenazadas, como el venado de las pampas y en reintroducción como el yaguareté y los guacamayos rojos. En Huguay, a 780 kilómetros al norte de Buenos Aires, se teme que la única escuela sea alcanzada por los incendios del Indero Parque Nacional Liberá, donde del domingo al lunes ardieron 50.000 hectáreas. Carlos Sánchez, un pequeño ganadero, lucha a brazo partido junto a los bomberos para ahogar las llamas. Nosotros tenemos periodos de seca y de inundaciones. Yo viví estadios de seca en los 56 años que tengo, pero nunca como esto, nunca se dio algo igual. Se estima que juntando los sectores de arroz, hierba mate y ganadero en corrientes, se han perdido más de 126 millones de dólares. Nunca sentimos algo igual. Yo nunca lloro y creo que a veces el hombre tiene que llorar. Y el problema no es de ahora del fuego, sino de lo que se viene en cuanto a lo económico, social. La cantidad de recursos económicos que teníamos se van a ver reducido a un 30%. En corrientes hace más de un mes que no llueve, salvo chubascos que se evaporan al tocar el suelo bajo temperaturas de hasta 44 grados. Los pronósticos no son alentadores. De todo lo que había pronóstico de lluvia, bajó muchísimo la probabilidad, creo casi a un 20%. La verdad que sería lo único que ayudara a contener todo esto y apagarlo lo más rápido posible. En corrientes, limítrofe con Brasil y Paraguay, el fuego es natural y deseable, según expertos. El problema esta vez es que se han extendido por la sequía. Hay unas 77 denuncias penales por fuegos intencionales. La ganadería se practica a pequeña escala y en modo extensivo. Y los productores suelen realizar quemas controladas de pasturas en agosto y febrero. El Instituto de Tecnología Agropecuaria informó que en apenas dos meses ardieron 785.000 hectáreas. Antes de hacer la última pausa en la información, ya estaremos con los datos de servicios. Queremos invitarlos para el próximo 12 de marzo habrá una conferencia para mujeres en el marco del Día de la Mujer, que es el próximo 8 de marzo, de mujer a mujer. Esto va a ser justamente en el marco de desafiadas para este tiempo. Esforzate y sé valiente. Este es uno de los mensajes de Josué o de José en la Biblia. Y justamente esto tiene inscripciones abiertas, tiene cupos limitados, habrá talleres especiales y música en vivo. Va a ser en la Sala del Cine Ideal Cooperativo, de mujer a mujer, conferencia de mujeres, que es el próximo 12 de marzo, 3 y media de la tarde, 15.30, en la Sala del Cine Ideal Cooperativo. Allí estamos dejando en esta placa el teléfono de contacto para conocer más información y para hacer las inscripciones. Conferencia de Mujeres 2022, de mujer a mujer. Tendremos talleres con Silvina Velar, Aldana Dorado, que van a tener defensas para la adversidad. Caelo Juey Es la llave para lo sobrenatural que Dios... Música en vivo por Marcela Velar Además, habrá presentaciones especiales en el Teatro Ideal de Alma Fuerte, sábado 12 de marzo, a partir de las 15.30 horas. Desafiadas para este tiempo. Te inspiramos. Además, también se viene un nuevo programa a la grilla de Canal 2. A partir del próximo viernes, después de los 30 minutos de noticias, se presenta, mirá, mucho por descubrir. Un programa que ha sido generado, creado, producido para las redes, pero que también va a tener salida por nuestro canal. Todos los viernes, después que finalice 30 minutos de noticias, y está conducido por el colega Gonzalo Moreno. Tiene una producción general de Plus Contenidos. Así que desde aquí, mucha suerte, muchos éxitos para este nuevo programa, que insistimos, comienza a salir a partir del próximo viernes, en la pantalla de Canal 2, después que finalizan los 30 minutos de noticias. También palpitamos y vivimos a la par de todos los que se llegaron a la 66 Fiesta Nacional del Maní, en la ciudad de Hernando. Recorrimos también la fábrica militar de Río Tercero, en un momento muy especial. Más capacitación, más educación para la fábrica insignia de nuestra ciudad. Última pausa, ya venimos. ¡Suscríbete al canal! 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 En la parte final como lo hacemos habitualmente comenzamos a desarrollar la información de servicios en primera instancia vemos la cotización de cereales en este cierre de semana Bueno, el servicio meteorológico nos está marcando que para este fin de semana en gran parte del territorio cordobés vamos a tener un tiempo muy cambiante con sol por momentos, con algunas lluvias que se puedan presentar nos focalizamos en lo que nos interesa vamos a ver qué nos depara el pronóstico para este fin de semana extra largo en Almafuerte Hay un equipo para millones de argentinos Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Para este sábado la temperatura actual es de 21 grados el cielo está nublado pero para mañana sábado se anticipa una mínima de 21 la máxima llegaría a los 30 grados con el cielo nublado a partir del domingo con una mínima de 16 la máxima llegaría a los 27 comienzan las posibilidades hasta ahora altas posibilidades de chaparrones a menos por la mañana el cielo estará nublado con tormentas aisladas y para el lunes se anticipa ya una mínima de 13 la máxima 28 grados, cielo parcialmente nublado y para el martes también feriado de carnaval mínima 13, máxima 29, cielo parcialmente nublado recuerden que para el próximo martes también está prevista la tercera jornada del Festival Gastronómico Picnic que se extendió un día más será domingo, lunes y martes de carnaval y por supuesto como lo hacemos habitualmente con las farmacias de turno de turno hoy hasta mañana a las 8 de la mañana Mengo de Aloicio en Sarmiento 29 desde las 8 de mañana sábado 26 y hasta las 8 del domingo de turno Farmacia Argentina desde las 8 del domingo y hasta las 8 del lunes Pentate Pharma en Avenida San Martín y Catamarca lunes 28 Farmacia Levantini y desde las 8 del martes 1 de marzo Navarro en Pedro C. Molina al 100 señoras y señores a disfrutar este fin de semana largo nos vamos a encontrar con la información el próximo viernes gracias por la atención feliz fin de semana para todos Música Música